Mi nombre es Óscar Azea Rodríguez, actualmente me conocen en el mundo del graffiti como Loco34, pues más que nada el graffiti es una manera de expresión, son sensaciones, son colores, o sea tú plasmas lo que tú sientes y lo que llevas dentro y cada quien tiene su propia placa, o sea es un mundo y toda cultura lo que es el skate, lo que se tiene que respetar. En el mundo del hip-con son cuatro elementos que es graffiti, brain, dunks, el que canta y el agarrar los platos y yo hago lo que es cantar y el graffiti. Pues más que nada esto le invito a que se unan porque más que nada yo voy a ayudar a la depresión, puede ayudar a ciertas cosas, en vez de que los jóvenes estén drogando, estén haciendo ciertas cosas, pues vamos, es mejor agarrar un aerosol y quitarte todas esas ansias que tienes de, no sé, del alcohol, de las drogas, yo por el momento esto es mi droga, el aerosol y pues con eso me quito todos mis estreses, todos mis malos momentos pintando, y pues más que nada eso suena como una puerta al arma, es como un espejismo, de lo que tú puedes plomar desde un graffiti dark hasta colores pasteles y angelicales como quien dice, lo que te sale del arma, las emociones que estás representando en ese mismo momento. Buenas tardes, soy Marvin, estoy muy feliz de haber venido, a tener que participar en este pequeño evento y apoyarles, gracias a don Pedro Cogó que nos da esta oportunidad de poder expresar nuestras ideas y poder hacer cada vez algo mejor de nuestros trabajos y que me da mucho gusto, que aprecien mucho de nuestro trabajo, que pase la gente y pueda decir, wow, que sorprenda de lo que estamos haciendo y que cada vez haya un poquito más de espacios que nos puedan apoyar. Vamos para acá, vamos a darles un poquito más al graffiti, espero que todos esos jóvenes que estén empezando o que quieran hacer algo que en verdad les guste y que lo hagan de corazón, que no se desvíen, yo sé que a veces va a haber muchas cosas por adelante, pero no bajes la mano, ni miras atrás, sigas adelante, hasta cumplir todas tus metas, porque si tú lo quieres, lo vas a cumplir. Y no olviden carnales, vamos a echarle ganas, porque vienen cosas buenas. ¡Gracias!